El ámbito político en pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y a la Ley de Extinción de Dominio que se desprendieron de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Novoa. La normativa que incrementa las penas por el delito como el sicariato, terrorismo, trata de personas, tráfico de producción de drogas fue aprobado por unanimidad con 132 votos. Incluso la reforma contó con los votos de la bancada de los integrantes de la Revolución Ciudadana quienes habían criticado los textos porque consideraban que las penas no eran proporcionales y dosificadas. Durante el segundo debate los legisladores hicieron una serie de observaciones al proyecto presentado. Por eso el presidente de la comisión ocasional formada para tratar las reformas, Carlos Vera, Partido Social Cristiano solicitó 48 horas para procesarlas. Pese a ello la comisión insistió en acoger la propuesta enviada por Daniel Novoa. Lo único que modificó la comisión fue el artículo 7 del proyecto sobre las penas que se aplicarán en el caso de los delitos relacionados con minería ilegal ya sea a nivel artesanal o gran escala y su vinculación con actividades con el crimen organizado. Estos delitos tendrían penas privativas de libertad que van de entre los 16 y 20 años de prisión hasta los 22 a 26 años cuando generen graves afectaciones ambientales.